Papelón del Inca en la campaña del miedo contra Milley De cuando el dólar estaba a 23, la patria estaba en peligro Y ahora que el dólar está a 1000, no es que la patria está en peligro El cine está en peligro En el medio, Babi, hay una nueva discusión Porque ayer arrancó el Festival de Cine Internacional en Mar del Plata Y para algunos es el fin de la cultura, de toda la cultura De la literatura, del cine, del teatro, de la pintura, si gana Milley Y los artistas que lloraban cuando el dólar estaba a 20 Hoy lloran por otra cosa, Babi El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno Porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro Hola, soy Carolina Papaleo Este 25 de mayo voy al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional Porque con el FMI la patria está en peligro El 25 de mayo voy a estar con mi familia en el obelisco para cantar el himno Porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro Hola, soy Lola Bertet Y el 25 de mayo voy al obelisco a cantar el himno Porque con el FMI la patria está en peligro El 25 de mayo voy a ir al obelisco Massa y una parte del cine argentino realizaron un acto en el festival de Mar del Plata Donde agitaron la campaña del miedo contra el candidato libertario Por sus dichos sobre cerrar el instituto de cine A todo esto se suma que el Inca sacó un spot contra Javier Milley en medio del festival Con el dólar a 29 pesos gritaban la patria está en peligro Hoy con el dólar a 920 pesos militan para Massa Pero lo que yo digo es que el FMI no es el que se quiere quedar con la Argentina El FMI fue el tipo que era un banco y le pedimos guita prestada Y yo voy a ir el 25 de mayo a cantar el himno Porque le pedí un crédito al Banco Macri y no se lo pudo pagar Claro, es lo mismo Ellos no vinieron a traer la plata, se lo fuimos a pedir nosotros Más allá de eso, yo creo que tanto Milley como Massa Va a tener que ir a cantar el himno del FMI porque hay que devolver la guita Si no devolver la guita estamos embargados Esta gente y los actores no entienden Que no es una cuestión, ajá, ñaña, no te pago Es una cuestión de que hay papeles firmados, estamos embargados Me parece Sí, 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 tampoco sé si se lo cree en lo que dicen o no No, digamos así, es una cuestión partidaria Ahora, esta gente vota igual que los presos O sea, la patria está en peligro Ellos son presos Ellos son presos de la ideología ¿Y sí? Son más presos que nosotros Porque los presos votan por conveniencia Estos votan... Bueno, igual No hay crédito del Inca Ayer estuvo bastante activo Grandinetti Daniel Grandinetti Peleándose con varios... Pero por eso pasaron De cuando el dólar estaba a 23 La patria estaba en peligro Y ahora que el dólar está a 1000 No es que la patria está en peligro El cine está en peligro Es como contradictorio Este gobierno ha aumentado la deuda De una manera impresionante ¿No está en peligro la patria? ¿Sí? 130.000 millones de dólares Exactamente La patria no está en peligro Entonces No entiendo qué parte... Depende quién se endeuda Ah, bueno Si se endeuda el otro Estás en peligro Si se endeudan de este lado No Yo lo que creo es que La ideología es por la galería Es una gran payasada Acá se está jugando plata, chicos Apoyan al candidato de Unión por la plata Porque saben que si gana Mirai Se les termina el curro No tienen miedo a perder los derechos Sino los privilegios Para ellos la democracia Solo existe si gana masa El cálculo asalto